Este es el estanque el banco de alimentos ha instalado en la superficie comercial Carrefour. Desde primeras horas de la mañana numerosas personas han pasado por estas instalaciones para comprar una de las mil entradas que esta ONG y gracias a la colaboración de la Unión Deportiva Almería han puesto a la venta para conseguir recaudar el dinero que les permita ampliar la nave donde en la actualidad almacenan los alimentos. Una iniciativa solidaria que permitirá a los aficionados disfrutar del partido entre la Unión Deportiva Almería y el Club Atlético de Bilbao por un precio simbólico de 5 euros. Nos hemos visto un poco necesitados con capital y entonces pues tocamos a la puerta de la Unión Deportiva Almería a ver si les parecía a ellos bien que hiciéramos este partido solidario como hemos hecho en otras ocasiones pero esta vez en lugar de solicitar alimentos solicitando un donativo de 5 eurillos por persona o por entrada. Entonces lo que estamos organizando es, como ves, un intercambio de entradas a cambio de un donativo para el partido del domingo, entrada de preferencia y bueno, tenemos mil entradas, llevamos casi la mitad ya vendidas. La iniciativa ha resultado todo un éxito al igual que todas las actividades que el Banco de Alimentos pone en marcha en la ciudad para ayudar a los que más lo necesitan.